Por la noche procura dormir sola, no dejes que el alma duerma en tu aposento Cuando te hayas acostado, bébete el licor destilado de este frasco Al punto recorrerá todas tus ventanas un humo frío y soñoliento El pulso no podrá detenerlo y cesará Ni aliento ni calor dará fe de que vives Las rosas de tus labios y mejillas serán pálida ceniza Tus párpados caerán cual si la muerte cerrase el día de tu vida Tus miembros, privados de todo movimiento, estarán más fríos y yertos que la muerte Y así quedarás 42 horas como efigie pasajera de la muerte Para despertar como de un grato sueño Estarás muerta Entonces, según los usos del país, con tus mejores galas en un feretro abierto Serás llevada al viejo panteón donde yacen los difuntos capuletos Y esa misma noche, Romeo podrá llevarte a Mantua Esto te salvará la deshonra Si no hay veleidad ni miedo femenil que frene tu valor al emprenderlo Hijo, viaja a Mantua Entrégale esta carta a Romeo Aquí está explicado todo nuestro plan Sí, padre Que Dios te bendiga No está llenado, Lilia Me dice que los hijos tienen que seguir los consejos de los padres Pero dime hijo, ¿a quién estás explicando de tu situación? A ti Cada segundo que uno paso con ella es horrible Pero cálmate hijo, cálmate ¿Cómo quieres que me calme? No es que no estoy con ella, no estoy a su lado Tienes que calmarte Balthazar, serán buenas noticias Balthazar, amigo Ven, ven, ven Sí, eso ya lo sé De un funeral ¿Es de Teobaldo? No De Julieta Capuleto ¿Cómo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí, he visto su cripto ¿Sí ves? Disculpa tuya y tuya Hijo, ¿dónde vas? A ver ¿Qué es lo que estás diciendo? Ah, querida Julieta ¿Cómo sigues tan hermosa? He de creer que la incorpórea muerte Se ha enamorado Y que la bestia horrenda y descarnada Te guarde aquí En las sombras Como amante Pues lo temo Contigo He de quedarme para ya nunca salir de este palacio de Lóbrega noche Aquí 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 me quedaré con los gusanos Tus criados Ah Aquí me entregaré a la eternidad Y me sacudiré de esta carne fatigada Y el yugo de estrellas adversas Ojos Mirad por última vez Brazos Dad nuestro último abrazo Y labios Puertas del aliento Sellad con un beso un trato perpetuo Con la ávida muerte Ven amargo conductor Ven aspero guía Que el boticario me entregó para cerrar los ojos No abrirlos nunca más A mí Y veinte hombres más Temerario piloto Lanzas tu zarandeada de un avío Contra la roca impactable Brindo por mi amor Que Que es esta sensación Que no me deja sentir mi cuerpo Pero me mantiene consciente Ya pasó el tiempo Y cuando pasen las cuarenta y dos horas Estará el fray Y mi amado para envolvernos En un abrazo tan fuerte Que ya nadie nos podrá separar Casi puedo sentir la felicidad Es Es Sí, sí Como las mariposas en tu estómago Ya siento mis manos Qué frío está Tontico Te has quedado dormido Definitivamente no eres un principio azul Despierta Dormilón ¿Y qué es esto? ¿Un frasco en la mano de mi amado? Es Es Un veneno Pero Ah, egoísta Te lo bebes todo Sin dejarme una gota Que me ayude a seguirte Si has venido hasta aquí Yo iré detrás de ti Sin dejarme una gota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.